Pues lo he dicho, empezamos ya, vamos a pasar a la acción y el tema de la ponencia, del webinar de hoy es AVE Fénix, cómo renacer de las cenizas hay una consecuencia que va a tener esta crisis inevitable y es que va a haber modelos de negocio va a haber instalaciones, va a haber entrenadores personales va a haber profesionales del fitness y de cualquier otro sector que lamentablemente van a sufrir las consecuencias es decir, inevitablemente van a perder ingresos y van a entrar en una situación que no deseamos pero para la cual tenemos que estar absolutamente preparados y por eso hablábamos de cómo ser un AVE Fénix de cómo ser capaz de, una vez que pase lo malo una vez que suframos el golpe, cómo poder renacer cómo poder renacer de las cenizas la agenda que tenemos para esta hora, más o menos que vamos a estar juntos, es en un primer momento vamos a ser capaces de tomar conciencia de despertar, esa es la primera parte porque muchas veces nos cuesta ser conscientes de que las cosas no están yendo tan mal como pensábamos nos cuesta mucho ser conscientes de que si seguimos por ese camino hacia donde nos lleva es hacia un callejón sin salida y hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar a tomar esa conciencia el segundo elemento es superar el momento duro esa catarsis emocional cuando ya hemos descubierto, cuando somos plenamente conscientes de que no podemos seguir por donde vamos y que hay que hacer algo completamente distinto es muy probable que nos encontremos con una situación de un gran dolor emocional, una gran sensación de frustración y cómo podemos salir de ahí cómo podemos impulsarnos desde nuestras propias emociones para pasar al tercer punto, que será la tercera parte que es el renacer cómo desde una situación complicada como una situación bastante peor a la que teníamos antes de la crisis podemos empezar a tomar acción y poco a poco ir recuperando pues aquello que hayamos conseguido en el pasado incluso si es posible mejorarlo esta es la agenda estos son los tres puntos básicos en los cuales está dividida esta charla, este webinar si tenéis cualquier duda apuntadla lo dejamos para el final lo dejamos al final para poder contar todo el proceso las tres fases por las que tenemos que ir pasando y sin más empezamos por el principio por la toma de conciencia que es posiblemente algo que ya empezamos a vivir que ya empezamos a vivir nos hemos dado cuenta en un primer momento era una reacción oye, se ha producido el cierre qué puedo hacer para reducir mis gastos y si puedo monetizar algo en mi instalación deportiva eso ya ha pasado eso ya lo hemos hecho y aquí nos encontramos en el título el resurgir de las cenizas cenizas no es más que un eufemismo que estamos utilizando un eufemismo porque parece que es mucho más duro decir fracaso ¿qué sucede? que como seres humanos el entender que hay un fracaso en nuestra trayectoria o que hemos fracasado es algo doloroso y es algo que no queremos ver y creo que dependiendo desde dónde observemos la misma situación la situación más trágica puede ser el cierre de la instalación por ejemplo pero dependiendo desde dónde la observemos podemos salir mucho más rápido de esa situación negativa de esa emocionalidad negativa que nos impide actuar que nos impide ir hacia adelante lo primero que tenemos que ver muy claro es cuál es el concepto de fracaso qué es realmente un fracaso porque no es lo mismo cuando uno asume que él es el fracasado que cuando asume que lo que ha fracasado es el proyecto y sobre todo el mismo concepto de fracaso no nos sirve para cada uno de nosotros hay gente que el fracaso lo determina en comparación a las expectativas que tiene alguien puede tener unos ingresos bastante interesantes unos resultados económicos muy interesantes pero como están por debajo de sus expectativas puede tener la sensación de fracaso que evidentemente no es el caso que nos ocupa ahora en la mayoría de las ocasiones es decir ahí hay una esperanza de realizar o conseguir algún objetivo algo que nos hemos marcado esa es la primera visión de fracaso que podemos tener la cuestión de expectativas si vamos a fracaso tal y como se define en la RAI he cogido dos de todas las acepciones que hay y es dicho de un proyecto una pretensión frustrarse o sea que se frustra que no llega al fin que hemos establecido al final hablamos de frustración que es privar a alguien de lo que esperaba si os dais cuenta en toda esta definición de lo que es el fracaso queda muy marcado lo que esperamos la expectativa lo que nos habíamos planteado que queríamos recibir o que queríamos conseguir y dicho de una persona es tener un resultado adverso en un negocio y este es el punto fundamental para empezar a renacer que estábamos hablando de tener no de ser por intentar ser un poco más claro lo primero que tenemos que hacer es ante una situación dura porque es una situación dura lo tenemos claro un problema contundente tenemos que pagar las facturas si tenemos equipo hay que hemos despedido al equipo y nos afecta emocionalmente si tenemos una buena relación con ellos el que dirán que dirá nuestro entorno de no haber sido capaces de superar un momento complicado ¿qué pensamos nosotros de nosotros mismos? pero lo primero que tenemos que tener en cuenta aquello que siempre tenemos que tener en mente es que no se trata del ser por eso es tan importante preguntarse quién fracasa es muy importante preguntarse quién fracasa ¿fracasa el negocio o fracasa la persona? ¿por qué es tan importante? porque cuanto más a salvo tengamos nuestra autoestima más probabilidades tenemos de empezar a actuar de una forma distinta para conseguir resultados diferentes o para empezar un proyecto distinto ¿cuándo fracasa un negocio? el negocio fracasa cuando no es viable al final la empresa ya sabéis que es una persona jurídica y digamos que el negocio fracasa cuando esa persona jurídica fallece cuando ya no puede seguir con vida sin embargo ¿cuándo fracasa una persona? piensa piensa en un momento ¿cuándo crees tú que fracasa una persona? ¿por qué es esto tan importante? porque la autopercepción que tengas de ti mismo es lo que te va a ayudar a ser ave fénix de forma más rápida o más lenta desde mi punto de vista la persona la persona física solo fracasa cuando no aprende es decir cuando después de tener una crisis en un proyecto ese proyecto por lo que sea muere si no somos capaces de aprender nada es cuando hemos fracasado hemos fracasado de la experiencia solo la persona fracasa cuando no aprende ¿por qué? porque ante un fracaso profesional siempre hay un mañana o sea siempre hay la posibilidad de hacer algo lo que sea algo distinto nos podrá costar más tiempo o menos tiempo volver a tener la situación económica o la situación de autoestima que teníamos anteriormente pero si si conseguimos aprender si conseguimos sacar lecciones esto nos va a ayudar a que ese resurgir de las cenizas sea mucho más rápido y con esto ¿dónde llegamos? llegamos a la superación emocional una vez que tenemos claro que ok el proyecto no funciona el proyecto no va hacia adelante hay que tomar decisiones una vez que tomamos la decisión y somos plenamente conscientes de que evidentemente nosotros hemos podido hacer cosas que no eran las adecuadas hemos podido cometer errores que a lo mejor han facilitado ese fracaso o simplemente somos víctimas de unas circunstancias de una situación y un proyecto que iba que funcionaba de una forma aceptable o incluso fantástica según lo que nos habíamos marcado de repente se encuentra con una realidad que lo vuelve inviable pues evidentemente ahí tenemos un momento en el cual hay una emotividad bastante fuerte y que hay que asumir y con la que hay que trabajar lo primero que tenemos que hacer siempre es reconocer la pérdida reconocer la pérdida como ya hemos visto de saber cuándo tenemos que parar saber hasta qué punto nosotros hemos sido partícipes o responsables de parte de que el proyecto no haya podido seguir adelante conocer también qué elementos externos han influido para que el proyecto falleciera no siguiera con vida y a partir de ahí una vez que hemos reconocido esto tenemos que ser capaces de retirarnos de no apegarnos a ese proyecto o en caso de que el proyecto pueda ser viable de alguna forma cambiar de estrategia la cuestión está en si estoy haciendo algo y no estoy consiguiendo los resultados que me he marcado los resultados que me he establecido si sigo haciendo lo mismo y continúo sin conseguir los resultados que espero qué sucederá si mantengo si soy terco en mi empeño y continúo haciendo exactamente lo mismo que no me está dando los resultados que yo espero parece obvio que el resultado que vamos a tener es el mismo si sigo haciendo lo mismo recibiré lo mismo no hay cambio si nada cambia y esto que parece muy evidente cuando lo vemos así en frío cuando lo hablamos desde un punto de vista un poco más racional cuando estamos en la vorágine sentimental del día a día del problema de que hay que pagar esta factura de si tengo que negociar con este proveedor porque a ver si consigo aplazar el pago o si tengo que hablar con el equipo para decir que ya no puedo contar con ellos durante un tiempo o no les puedo reincorporar o tengo que reducir el número de clases o tengo que hablar con los clientes etcétera etcétera cuando estamos en esa batalla en ese día a día apagando fuegos continuamente nos es muy difícil darnos cuenta de que había una pérdida y de que es el momento de o retirarse del proyecto o cambiar completamente de estrategia o incluir alguna estrategia distinta que hasta ahora no la estábamos utilizando sí que es verdad que en los primeros días tú lo has vivido igual que lo hemos vivido todos ¿qué hacemos? cuando de repente vemos que nuestra fuente de ingresos habitual desaparece ¿por qué? porque ya no estamos dando el servicio ¿qué es lo primero que hemos hecho? reducir gasto y empezar a mirar a ver de qué manera puedo conseguir ingresos la reacción del rubro ha sido casi igual en todo el mundo y es vamos a la virtual vamos a la virtual y claro hay que monetizar lo virtual o intentamos monetizar lo virtual pero estamos lanzando un producto que no hemos diseñado o que lo hemos diseñado de forma muy rápida casi sin darnos cuenta casi sin pensarlo copiando lo que vamos viendo que van haciendo otros creamos un producto la mayoría de las veces que no es muy diferente a lo que hace el resto de la competencia que hay mucha de esa competencia que lo está dando gratis y por lo tanto intentar cobrarlo nosotros pues ha sido mucho más complejo de lo que pensábamos de lo que soñábamos porque realmente si lo hubiésemos analizado de forma fría nos habríamos dado cuenta que lo que estábamos poniendo encima de la mesa al cliente es que nos pagase por un producto que no estaba pulido que nos pagase por un producto en el cual la experiencia del cliente no la teníamos perfectamente controlada eso es algo que nos hemos ido dando cuenta después a partir de ahí ya empiezan habéis empezado a tomar iniciativas un poco un poco más desesperadas por decirlo de alguna forma y es vender parte del material que sabemos que no que podamos prescindir de ella o que a la vuelta cuando retomemos la actividad no va a ser fundamental o aquilar ese material etcétera etcétera aquí cada uno hemos sacado pues un poco la creatividad que tenemos dentro teniendo también todos muy claro de que no hemos hecho nada especialmente distinto a los demás ¿vale? pero por eso sí que hay que al menos una vez a la semana plantearse oye ¿dónde estoy? ¿dónde voy? si sigo por aquí ¿cuál es el futuro al que me veo abocado? ¿tengo posibilidad de seguir hacia adelante o no? y lo que lo que os propongo es una vez que reconozcáis la pérdida porque pérdida hemos tenido todos no solo económica hemos perdido un modelo de negocio hemos perdido desde mi punto de vista posiblemente esté equivocado pero creo que lo virtual ha llegado para quedarse que va a haber una forma distinta de consumir fitness ¿no? de hacer deporte por nuestros clientes no solo durante los primeros meses de la vuelta a los clubes que seguramente tendremos los aforos limitados que los clientes tendrán que entrenar con unas condiciones de seguridad posiblemente incómodas que además eso nos puede costar más dinero o sea es algo que tenemos que reconocer tenemos que pensar más allá del día de hoy al menos durante una hora 45 minutos sentarnos y decir ok voy a tratar de ver cuál va a ser el escenario con el que me voy a encontrar yo siempre digo que tenemos que planificar lo peor y trabajar para lo mejor pero tenemos que ser muy realistas todas las empresas con las que colaboro una de las cosas que hemos hecho una vez que pusimos lo que podíamos poner en orden lo más rápido posible es ok planteémonos que no nos quede más remedio que cerrar o planteémonos que no nos queda más remedio que hibernar hibernar en qué sentido no cierro del todo la compañía pero sí que me hago más pequeño la dejo casi inerme para ver cuándo volver a la acción o cuándo volver a trabajar que casi todos al principio de la crisis lo que pensábamos es ok en cuanto podamos salir a la calle levantamos la persiana y vamos a trabajar porque necesito ingresos hay que pensar si realmente esa es la solución inteligente hay que pensar si levantar la persiana realmente va a suponer que tenga ingresos porque lo que sí que tenemos claro es que en cuanto levantamos la persiana de nuestro negocio se aceleran los gastos eso lo tenemos muy claro habrá ocasiones donde la decisión inteligente será en cuanto podamos volver a la actividad volvemos y habrá otras que a lo mejor hay que esperar un poco a ver cómo reacciona el cliente porque si nosotros subimos la persiana pero nuestro cliente no viene de qué sirve es algo que sí que os pido que analicéis sé que en este momento como en todo momento de pérdida pues pasamos las fases del duelo en la que simplemente enumero y no nos vamos a detener mucho porque imagino que la mayoría de vosotros conocéis que es la parte de la negación esto no me está pasando a mí aunque bueno hay un dicho un refrán castellano que es mal de muchos consuelo de tontos parece que como nos está pasando a todos el mal es un poco menor para nosotros pero tenemos que tenemos que ser rápidos en esta negación da igual que le esté pasando a todo el mundo al final lo que importa ahora es evidentemente si podemos salir todos juntos fenomenal pero no va a ser así habrá algunos que van a salir muy reforzados son pocos pero hay gente que ya venía preparada que está creciendo ¿por qué? porque tenía una experiencia virtual mucho más potente o estaba a punto de lanzar una experiencia mucho más potente dentro del sector hay empresas la de material de entrenamiento que con los pacogareños pues está viendo incrementar sus ventas puede ser una fuente como ya sabéis de ingresos secundarios ¿no? o puede ser un elemento que incorporemos solo durante el confinamiento o lo podemos seguir trabajando después pero claro si al cliente solo le doy el pacogareño y no le doy nada más ¿cuál es mi contribución? ¿no? como instalación deportiva como gimnasio ¿puedo trabajar con algo más? ¿puedo crear entrenamientos rutinas específicas para ese material? o sea al final el mundo de posibilidades que tenemos es tremendo y aquí lo que digo que vivimos en un momento de un cambio importante en el que aquellos que sean más pequeños es más probable que tengan facilidad para cambiar para ser más flexibles y por lo tanto para sobrevivir ya es la segunda fase es la de la ira ¿no? el enfado la rabia que nos da esa sensación ¿no? de que no puede estar pasando lo que estamos pasando negociación aquí va a haber poca ¿no? la fase de negociación que es cuando intentas negociar con aquello que hace que te venga lo que no esperas el duelo ¿no? la sensación de pérdida aquí no podemos negociar porque hemos visto que está todo el mundo ¿no? es posible que intentemos desesperadamente que no sé ha habido campañas de pedir a los socios a los clientes que nos paguen la cuota sin darles el servicio o sea si le damos la vuelta piensa que tú no lo sé consumes Netflix ¿no? eres cliente de Netflix y de repente Netflix por este motivo apaga apaga el canal dice que no puede transmitir ¿qué pensarías si Netflix te pide que le sigas pagando sin poder ver ninguna serie ninguna película? yo creo que esa ha sido la parte que hemos intentado negociar con el con el cliente o intentamos negociar con el dueño del del local para que para que no nos cobre nada que ha habido veces ¿no? ha habido muchos casos que lo han aceptado pero evidentemente lo pueden aceptar durante un periodo de tiempo corto sobre todo si es su medio de vida ¿no? el arrendamiento de locales a partir de ahí inevitablemente todos vamos a pasar por una fase de bajón ¿no? de depresión de sentirse sobrepasado yo he visto bueno gente pues con años curtida con experiencia ¿no? pues como estos días lloraban lloraban de impotencia ¿no? y a partir de ahí una vez que lo hayamos aceptado es cuando podemos empezar a actuar podemos empezar a planificar el futuro ¿no? a empezar a hacer cosas nuevas ¿no? a adaptarnos al mundo que nos está tocando que nos está tocando vivir hay algo que le pasa mucho a los jugadores de póker ¿no? y que pasa también muchas veces cuando de repente el proyecto en el que hemos dedicado tanta ilusión tantas horas de trabajo tantos años y tanto dinero la mayoría de las veces vemos que se nos va pagando ¿no? que vamos por un camino que sabemos que el final va a ser va a ser negativo y es ese momento en el cual empezamos a aumentar la apuesta ¿no? el jugador de póker después de perder una mano bastante alta en cuanto a cantidad empieza a cometer apuestas pues muy arriesgadas tratando de recuperar lo que ha perdido aquí puede pasar un poco igual ¿no? de hecho veía en un foro de antes que de repente la gente decía es como que estamos trabajando mucho más que lo que habíamos hecho antes ¿no? muchas veces estamos trabajando mucho más no para crear un nuevo futuro o no para crear un nuevo proyecto sino para tratar de salvar un proyecto que a lo mejor ya somos conscientes de que no va a poder seguir adelante habrá algunos que sí ¿no? si hay la posibilidad de que el proyecto siga adelante tenemos que luchar por él pero hay un momento en el cual somos plenamente conocedores de que eso no va a funcionar es un momento doloroso que nos lleva otra vez a las fases que hemos visto antes es un momento doloroso pero que hay que asumir hay que asumir hay que sentarse con uno mismo ser honesto con uno mismo y darse cuenta cuando las cosas no están funcionando inconscientemente pensamos que es algo temporal ¿no? que bueno que en cuanto subamos la persiana podamos volver a salir a la calle poco a poco la situación se va a recuperar pero seamos realistas no seamos realistas no va a ser tan fácil va a ser paulatino no vamos a volver a una realidad igual dentro del sector y a lo mejor tú sí que quieres seguir haciendo las cosas de la misma forma a lo mejor el grupo de personas que tienes más cercana ¿no? compañeros de profesión otros dueños de instalaciones deportivas también creen que seguir haciendo las cosas de la misma forma les va a servir pero te garantizo que va a haber mucha gente sobre todo aquellos que tengan que empezar de nuevo que van a empezar a hacer las formas las cosas de una forma completamente distinta van a crear un modelo de negocio diferente y si tú no empiezas a pensar por supuesto mantener lo que tienes y si has conseguido hacer que sobreviva y superar este momento tan duro pero tienes que empezar a pensar en innovar en hacer algo distinto en dar algo más al cliente la experiencia del cliente es crítica decimos continuamente que nosotros damos un servicio de calidad al cliente que nuestro cliente para nosotros es lo más importante además lo decimos en todos los países sin embargo esta crisis nos ha demostrado de que esa relación esa conexión esa complicidad que pensábamos que teníamos con el cliente era mucho menor de lo que nosotros deseábamos o estábamos convencidos evidentemente hay clientes que están con nosotros a muerte pero seamos realistas no es la mayoría y eso se debe a que estuvimos ciegos en el pasado pensábamos que simplemente porque el cliente venía a entrenar y nosotros le dábamos lo obvio lo que se espera que se da en un centro y evidentemente el cliente pues iba consiguiendo sus resultados estaba más o menos satisfecho con las instalaciones con el trato etcétera pero nos faltó crear la complicidad y esa es la clave del futuro la clave del futuro es crear una complicidad a nivel humano muy potente con el cliente da igual que sea en persona da igual que sea a través de las redes sociales o a través de una aplicación o a través de un software es fundamental por eso es muy importante no quedarnos solo con oye yo tenía esto antes de la crisis tenía esta facturación tenía este número de socios y he perdido tanto lo quiero recuperar o he invertido tanto lo quiero recuperar o durante este tiempo que no sabía si cerrar o no cerrar he tenido que adelantar tanto dinero o debo tanto dinero por no haber tomado decisiones en un primer momento que nadie sabía como iba a ser este confinamiento el problema está en cuando queremos recuperar esa pérdida a toda costa siguiendo haciendo lo mismo o sea lo que nos ha hecho perder dinero por mucho que nos esforcemos no nos va a ayudar a recuperarlo tenemos que empezar a hacer cosas distintas no te estoy diciendo que hagas borrón y cuenta nueva absolutamente de todo no te estoy diciendo eso o a lo mejor sí a lo mejor tu negocio necesita que hagas esto de hecho ya hay empresas que lo están haciendo lo que sí que te digo es que hagas borrón y cuenta nueva sobre cómo ver el negocio del fitness de cómo es la relación con el cliente la instalación deportiva de cómo tienes la posibilidad aunque solo sea por aumentar tu criterio aumentar el número de personas a quienes puedes llegar no hay límite ahora tu centro tú puedes tener tu centro en Buenos Aires y tener clientes en Madrid o tener clientes en Miami o tener clientes en México DF ¿por qué? porque de repente todos somos conscientes de que lo que estamos haciendo ahora nosotros yo estoy en Madrid y tú estás en otra parte del mundo y sin embargo estamos trabajando juntos eso lo vas a poder hacer o sea el territorio de tu instalación ya no es el típico kilómetro a la redonda caminando o sea el típico kilómetro los 10 minutos caminando 13 minutos caminando la ubicación es importantísima a la hora de tener clientes y que el cliente busque la ubicación de repente ese chip ha empezado a cambiarse o sea ahí tenemos un potencial tremendo pero para poder ver eso es imprescindible que hagas las paces con tus pérdidas tus pérdidas pueden ser económicas o tus pérdidas pueden ser de seguridad si es verdad llevas muchos años en el sector tienes una experiencia de muchos años y te ha costado mucho aprenderlo y seguro que si nos estuviésemos tomando una cerveza y me contases cómo empezaste en el sector hace ya unos cuantos años lo que te costó cómo empezaste desde cero seguramente y poco a poco fuiste aprendiendo de cómo conectabas con la gente y abriste tu centro con toda la ilusión del mundo y a lo mejor abriste un segundo un tercero pues eso ha desaparecido al menos en parte al menos en parte o sea parte de lo que has aprendido no te sirve gran parte sí gran parte lo vas a poder mantener pero lo vas a tener que adaptar a una nueva situación no te conformes con el mundo que hemos dejado atrás sino empieza a investigar el mundo que tenemos delante pensabas en tu barrio en los clientes de tu zona de tu área con los que te sentías cómodo puedes multiplicar o sea puedes abarcar todo el mundo pero tienes que asumir esa pérdida esa seguridad esa certeza es posible que estés pensando pero que me está contando José Luis estoy pensando cómo pagar la factura del arrendamiento del local y me está contando que piensa en el futuro sí si quieres mantener tu negocio esa es la forma ¿por qué? porque lo más probable es que nos encontremos con una guerra de precios cuando podamos salir a la calle cuando el cliente pueda volver si estás asistiendo a los foros de mercado fitness estarás viendo que hay gente que ya lo pregunta oye es una locura bajar los precios es una locura hacer una promoción y cobrar ahora por adelantado para sobrevivir este momento y más adelante dar el servicio o sea viene una guerra de precios casi seguro imagínate el dar los mismos servicios que estabas dando antes pero con ingresos menores tendrás que buscar ingresos de otra parte y esto es lo que nos está permitiendo descubrir esta situación en que ya no solo tenemos que mirar a nuestra zona de influencia sino que todo el mundo puede ser nuestro cliente evidentemente hay que trabajar evidentemente hay que salir de la zona de confort y evidentemente tenemos que enfocarnos en hacer las cosas al menos parte de las cosas de una forma distinta que es lo bueno que todos empezamos prácticamente desde la misma línea que casi nadie tiene ventaja somos conscientes de que las herramientas que hay para hacer clases virtuales son deficitarias tienen que crecer tienen que mejorar somos conscientes de que la experiencia del cliente cuando está con nosotros en una clase virtual tiene mucho que mejorar no trabajamos delante de las clases como deberíamos en la mayoría de las ocasiones evidentemente es posible que tú lo estés haciendo muy bien pero déjame que generalice o que sea un poco radical me gusta siempre llevar las cosas un poco al límite al menos para agitarte para que no te quedes lamentándote de la situación que estás viviendo y que seas capaz de asumir esa pérdida y empezar a mirar a ostras ¿dónde podemos encontrar ideas? pues podemos encontrar ideas en un montón de sectores yo ahora mismo por compartirlo con vosotros la gente que trabaja conmigo o la gente con la que yo colaboro les digo chicos tenemos que aprender mucho de la formación y learning y sobre todo aquellos centros que son capaces de tener el mix entre la formación presencial y la formación y learning y cómo lo hacen y evidentemente eso hay que adaptarlo para el servicio al cliente para nuestro cliente ¿cuántos de nosotros tenemos clientes que son profesionales que viajan y que vienen a lo mejor una vez por semana al centro y el resto están viajando podemos engancharles podemos darle un plus cuando un cliente se va que dice que ya no puede seguir con nosotros porque cambia de domicilio le tenemos que perder porque cambia de domicilio ahora sabemos que no sabemos que con este tipo de herramientas si tenemos un producto de calidad que le dedicamos tiempo le tratamos con cariño podemos hacer algo completamente diferente pero claro tenemos que dejar las pérdidas atrás hacer las paces con nuestras pérdidas porque si no vamos a seguir esforzándonos en hacer lo mismo en tratar de recuperar lo que hemos perdido utilizando las estrategias y las herramientas que teníamos antes y no siempre eso nos va a servir y es posible que si eso no nos estaba sirviendo ya porque íbamos muy al límite muy justos sobreviviendo casi mes a mes ahora con este cambio ¿por qué? porque de repente de la misma forma que tú puedes competir con cualquier centro en cualquier parte del mundo de forma virtual va a pasar al revés va a pasar al revés va a haber centros de otra parte del mundo que va a ir a por tus clientes lo que antes eran pues los youtubers las aplicaciones han empezado a ser vistas de otra forma incluso los entrenadores si hablas con tus entrenadores muchos te lo van a decir igual que me lo dicen a mí y es ostras que se puede que se puede entrenar en casa oye que sí que no es lo que más me gusta pero se puede entrenar y que mucha gente mucha gente que no entrenaba antes que no hacía nada de deporte durante este confinamiento está empezando a hacerlo o sea el potencial de clientes que tenemos ahí es tremendo espectacular pero para poder ir a por ellos antes a lo mejor tenemos que saber que tenemos que dejar detrás hay cosas evidentemente que tenemos en nuestra mochila que nos van a servir que las tenemos que aprovechar porque lo que más nos ancla al pasado es no aceptar que nos hemos equivocado hay empresas que están creciendo durante esta crisis son pocas o al menos yo conozco pocas pero hay empresas que están creciendo ¿cuáles? aquellas que ya estaban trabajando en una herramienta propia de mix entre entrenamiento virtual y entrenamiento presencial y aquí os pongo un ejemplo de España los profesionales que tienen una empresa de entrenamiento personal con distintos centros en varias ciudades de España que se llama Home Fitness home-medio-fitness.es es gente que que está trabajando muy bien con la aplicación propia los entrenamientos con sus clientes después te puede decir nombre de entrenadores personales que han trabajado muy bien la conexión con el cliente y que no han tenido prácticamente ninguna baja durante el confinamiento que están entrenando online ¿pero por qué? porque lo importante no es tanto el entrenamiento en este caso como la relación que tiene con el cliente evidentemente esa relación no se basa solo en ser más simpático o menos simpático más extrovertido o más introvertido hay unos procesos hay una forma de trabajar ¿cómo podemos descubrirla? primero tener muy claro quién es el cliente al que queremos ir muy claro diáfano cristalino y a partir de ahí empezar a pensar cómo piensa nuestro cliente ¿para qué? para ofrecer a nuestro cliente lo que realmente quiere lo que realmente necesita porque muchas veces no nos dice todo de lo que ansía y por lo tanto tenemos que ponernos en su lugar ¿y eso qué requiere? tiempo y trabajo ¿pero qué sucede? que si estamos anclados en el pasado haciendo cosas del pasado no nos permite mirar al futuro y muchos de nosotros ¿qué es lo que hemos hecho? pues como las cosas iban más o menos bien íbamos más o menos sobreviviendo hemos pensado que dejándonos llevar era más que suficiente y de repente la realidad nos ha dado un bofetón y tenemos que ver las cosas de forma distinta ¿sucederán cosas como estas en el futuro? no lo sé no lo sé especialistas dicen que sí otros te dicen que no pero lo que sí que tenemos claro es no tenemos que conformarnos con la comodidad tenemos que buscar siempre una forma distinta de mejorar nuestro servicio darle una vuelta ir un paso más allá lo que ha hecho Mercado Fitness es increíble el año pasado yo tuve la suerte de estar en en la feria allí en presencia imagino que en persona imagino que con muchos de vosotros era lo que le decía a Guille o sea Guille si hace un año te decimos la próxima feria va a ser virtual no se lo hubiera creído y lo que ha conseguido hacer que es podría estar lamentándose de oh no puedo hacer la feria presencial porque claro virtual sería y mirad lo que ha creado en poco tiempo simplemente adaptándose viendo reconociendo lo que había perdido superando ese primer impacto y renaciendo es que ha seguido perfectamente los tres pasos y qué hacer cuando cometemos un error cuando tenemos una pérdida lo he dicho perdonad que sea tan insistente pero una de las cosas que se dice en el marketing es que hay que repetir mucho el mensaje y porque sé que hay veces que cuando te digo algo que te duele que sabes que es cierto pero te duele lo niegas y pones como una barrera y qué me está contando José Luis y no me gusta mucho lo que me está diciendo ¿por qué? porque simplemente te estoy poniendo un espejo hay que aceptar el revés no nos queda otra y a partir de ahí hay que cambiar de dirección ¿por qué? porque si haciendo algo nos lleva hacia un camino que no queremos pues hay que cambiar de dirección no hay más no hay más y una vez más nuestra relación instintiva es negarlo escuchamos mucho eso de hay que aprender de los errores pero es muy difícil aprender de los errores ¿por qué? porque nos cuesta mucho reconocer que nos hemos equivocado porque solemos echar la culpa o a los demás o las circunstancias ¿cuántos de nosotros podemos decir ahora no mi negocio bueno iba sobreviviendo pero al final ahora está en un momento muy difícil por el coronavirus es una buena excusa y además tú si lo cuentas a tus círculos de familiares y de amigos y lo van a entender ¿ya ahí? ¿y a partir de ahí qué? ¿qué vas a hacer distinto? ¿cuál va a ser tu cambio de dirección? ¿cuál va a ser bajar precio dar el mismo servicio con menor precio aumentar el valor mantener el precio pero aumentando el valor a mí eso ya me suena un poco mejor y el valor no quiere decir una gran inversión de dinero el valor que más se valora ahora valga la redundancia es la conexión humana el contacto con el ser humano yo de lo primero que le he dicho a la gente con la que trabajo cuando empezó todo esto es llama a tus clientes contacta con tus clientes cuanto más mejor pero no para venderles nada preocúpate por cómo están ¿por qué? porque estamos en un momento que nadie va a olvidar nunca nadie va a olvidar dónde pasó el confinamiento nadie y no vamos a olvidar nunca aquellas personas o aquellas empresas que no esperábamos que se iban a preocupar por nosotros y se han preocupado y con eso podemos dejar una huella en nuestro cliente ahí esa sí que es una forma de crear marca evidentemente eso no va a suponer que tengas ingresos y sé que tu preocupación es cómo llegar a mañana cómo pasar pasado mañana otro día y otro día y llegar hasta el final de esto y salir vivo pero este es el momento de hacerlo asume hasta qué punto eres responsable de esta situación no pasa nada y después de esto ya podrás empezar a trabajar en cómo superarlo aprender qué podrías haber hecho mejor y eso estará mucho más fuerte para la vuelta sé que tomar decisiones complicadas ahora te da miedo el típico el miedo a la pérdida y aquí la forma de hacerlo la forma de hacerlo es pensar cuáles son las competencias si dentro de un mes sigues haciendo lo mismo que estás haciendo hasta ahora con los mismos resultados que estás haciendo hasta ahora si no cambias nada si hasta ahora esto supone que hayas perdido X dentro de un mes haciendo lo mismo con los mismos resultados habrás perdido X más las pérdidas de este mes o sea no es una cuestión de a ver cuando dice el gobierno que puedo salir a la calle a ver cuando dice el gobierno que puedo reabrir mi negocio ahora tienes que empezar a trabajar ya lo sé sé que estás trabajando sé que estás trabajando muchísimo que te estás esforzando como nunca por tratar de seguir adelante y que llegue yo y que te diga que te tienes que poner a trabajar pero sabes a lo que me refiero tienes que ponerte a trabajar en cómo lo puedo hacer de una manera un poco distinta cómo puedo ser más eficiente en mi relación con el cliente cómo puedo conseguir que no sólo que cuando el cliente vuelva a mi instalación en caso de que sobreviva esto vuelva y se sienta seguro vuelva y se sienta bien acogido vuelva y sienta que le hemos echado de menos porque eso es lo que va a marcar la diferencia para que el cliente continúe con nosotros o no cuando la competencia empieza a hacer cosas distintas empieza a ofrecer productos diferentes empieza a bajar el precio porque no todos nos movemos por precio piensa cuántas cosas compras tú que podrías encontrar algo igual o muy parecido más económico piensa en por qué lo compras lo último es el renacer ¿no? que es verás que es un poco lo que ya te ha ido avanzando ¿no? porque lo que es no hacer una cosa es hacer de la otra para conseguir el resultado distinto ¿no? y aquí vamos a la biología ¿no? y los biólogos emplean una palabra para asignar cómo surgen las soluciones a partir de los fracasos soluciones a partir de los fracasos que es la evolución o sea aprendamos de la naturaleza ¿y cómo lo podemos hacer? siendo consciente siendo consciente de que no vamos a tener recursos de que el presupuesto que vamos a tener seguramente van a ser cero dólares pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada porque tienes algo muy importante que es tu experiencia ¿no? y porque tienes algo muy importante que es la necesidad de ir hacia adelante y la evolución no es otra cosa que ensayo-error a lo mejor esta crisis a lo mejor que tengas que decidir cerrar tu centro a lo mejor que tengas que decidir reducir el número de clases o despedir a la mitad del equipo no sea más que parte de ese proceso de ensayo-error recuerda que la persona solo fracasa cuando no aprende si aprendes de esta situación no hay fracaso es un paso más en el ensayo-error en la evolución ¿por qué? porque siempre que hay ensayo aunque tenga como consecuencia un error eso implica que hay acción o sea a lo que voy es muévete no solo para solucionar el problema para tapar el agujero para apagar el fuego que tienes ahora muévete para buscar una vía distinta para buscar una mayor conexión con tu cliente para buscar clientes en Francia no lo sé muévete busca algo distinto algo que que te llame algo con lo que tú te sientas identificado algo con lo que sepas que eres bueno o un cliente no un público objetivo con el que te sientas cómodo por supuesto cuando queremos renacer tiene que haber variación y selección ¿qué es la que es la variación? no es tenemos que hacer pequeñas pruebas ¿no? probar pequeñas cosas a ver cuál de ellas es la que mejor acogida tiene ¿vale? y tiene que ser algo muy controlado no es esto de no poner todos los huevos en la misma cesta ¿no? todos los huevos en la misma cesta si se rompe la cesta nos quedamos sin ningún huevo si lo llevamos en varias aunque se rompa una algo podemos mantener a salvo o sea ¿qué es lo que te estoy diciendo? idea varias cositas que puedas poner en práctica ¿de dónde sacar las ideas? copia si quieres si la palabra copia te resulta demasiado demasiado dura adapta adapta lo que funciona lo que funciona de tu competencia lo que funciona de un gimnasio en Japón o lo que funciona de otro sector y trata de probarlo en tu instalación es la forma ¿no? eso sí copia o adapta lo que funciona no lo que no porque uno de los grandes problemas que creo que ha tenido el sector hasta ahora es que si os dais cuenta casi todos hacemos lo mismo de la misma forma hay pocas variaciones ¿no? ha habido entre comillas dejadme que exagere un poco ha habido poca innovación en cuanto a la gestión del centro en cuanto a la comunicación con el cliente vamos haciendo todos básicamente lo mismo ¿y qué significa la selección? saber que funciona bien y que no y una vez que ya hemos aprendido a que cuando algo no funciona tenemos que apartarlo de nosotros tenemos que ok esto no funciona no hay ningún problema nos lo quitamos es la única manera en la que la naturaleza evoluciona ensayo error cuando algo no funciona lo quitamos y probamos otra cosa y esto es reiterarlo continuamente al final lo que te estoy diciendo es que controles la evolución de tu negocio que esta crisis te sirva para ir hacia adelante ¿sabes? porque al final el fracaso lo que estamos viendo es el típico entorno buca que dicen los militares ¿no? es muy volátil es incierto es complejo y ambiguo ¿no? el fracaso en este tipo de entornos en este tipo de situaciones viene determinado por la incapacidad de experimentar ¿por qué? ¿cuáles son las empresas al menos de las que yo conozco que van sobreviendo las que antes de esta situación se han atrevido a hacer cosas un poco distintas a ir experimentando ¿no? a ir probando pequeñas cosas variación y eligiendo o quedándose con aquello que les daba mejores resultados selección y tenemos que entender que la incapacidad para experimentar es o que es patológica en el sentido de que no tienes las agallas para hacerlo o insuficiencia de recursos pero ya os estoy diciendo que lo que tenemos que hacer es experimentar cosas pequeñas proyectos con con inversiones prácticamente cero esa es la idea no es plantearlo y aparte tenemos el enorme privilegio ahora mismo de que existe el freemium ¿no? dentro de dentro de internet que es puedes probar muchísimos productos de forma gratis ¿no? una parte de forma gratis cuando un problema no se resuelve o cambia continuamente la mejor forma de abordarlo es experimentar varios enfoques diferentes o sea no solo te estoy diciendo que hagas las cosas distintas sino que tengas dos tres cuatro herramientas diferentes con las que experimentar ¿no? que pongas en funcionamiento ¿esto que supone? un sobreesfuerzo por supuesto pero porque esta época necesita un sobreesfuerzo tienes que investigar tienes que ver qué está haciendo la gente más allá de tu zona de influencia de tu provincia de tu país de tu continente echa un vistazo existen básicamente tres principios para renacer uno es busca ideas diferentes e intenta cosas nuevas ponte en acción el segundo es al intentar algo nuevo hazlo a una escala que puedas sobrevivir si no va bien ¿vale? tiene que ser una pérdida controlado si eso no funciona y por último párate párate de vez en cuando aprende de tus errores analiza qué ha funcionado y qué no esto es algo que tenemos que hacer continuamente siempre es lo que hace la naturaleza continuamente siempre para poder evolucionar para que momentos como el que estamos sufriendo hoy situaciones como esta sean duras sean complicadas pero al menos tengamos una probabilidad un poco más alta que el resto de nuestra competencia de seguir adelante experimenta de forma controlada te lo voy a volver a repetir busca eficacia en lo pequeño o sea no te estoy pidiendo que hagas grandes inversiones todo lo contrario busca aquello que puedas hacer con una pequeña inversión al menos económica reduce el riesgo que es lo que decíamos ve a lo que funciona al menos ya le funciona a otros cuando experimentes algo dale los recursos necesarios en este caso tu tiempo los recursos suficientes o sea no consiste en prueba varias cosas a ver cuál crece por sí misma dale los recursos mínimos de atención de seguimiento para ver que eso sigue hacia adelante y una vez que haya algo que dé resultado poténcialo escálalo esto es imagínate que tienes un hijo que es muy malo en matemáticas y muy bueno en piano y tienes que ponerle un profesor de apoyo ¿dónde se lo pondrías? en el piano si es lo que realmente le gusta si es realmente lo que es bueno hay que hacer que eso vaya hacia arriba que explote al máximo su talento evidentemente habrá que echarle una mano con las matemáticas que son fundamentales especialmente para la música pero tenemos que potenciar aquello que que funciona hasta aquí más o menos perdón si me he puesto un poco apasionado y más pero es que veo tan claro la posibilidad que tenemos de crecer la posibilidad de ir hacia adelante la posibilidad de sacar algo positivo de todo esto que os lo quiero que os lo quiero transmitir pero evidentemente hay una parte de renuncia si tenéis alguna duda alguna pregunta pues para mí todo todo un placer aún así os dejo mi número de teléfono con el código de España que es 34 no tengáis la más mínima duda de que si me escribís puedo tardar más o menos porque habitualmente ya sabéis que suele ser bastante gente la que me preguntáis después de este tipo de eventos pero antes o después pasará un día dos días tres días te contesto seguro seguro o sea que no te preocupes aún así si puedes compartir con los con los demás pues fenomenal muchas gracias Victoria muchas gracias Luis y lo de angustiante espero que sean en el buen sentido porque aquí al final el mensaje es si lo estamos pasando mal es duro pero tenemos que ir a mirar hacia adelante hay que dejar atrás lo que lo que nos gustaba seguramente pero es que es lo que hay la realidad no te va a esperar no te va a esperar Silvana pregunta para mantener la relación con el cliente ¿qué medio aconsejas? Whatsapp mail u otro va a depender mucho del cliente que tengas desde mi punto de vista lo más cercano a lo presencial cuando la relación sea muy alta es decir con un cliente que tienes muy buena relación yo creo que lo mejor es videoconferencia si te es posible o llamada de teléfono o llamada de Whatsapp si no mensaje de audio por Whatsapp o algo parecido Telegram algo así al final si llegamos por ejemplo el mail es lo más lo más lo más distante lo más lo más frío o sea que aquello que haga sentir a la persona más cerca porque este es el momento de reforzar ese lazo sobre todo con aquellos clientes que tenemos que tenemos más presente y aquí tenemos que ser también estratégicos hay clientes que ya sabemos que son o con los líderes no los cabecillas de nuestro de nuestro centro esos son unos clientes a los que tenemos que siempre en estas situaciones sin cualquier otra prestar especial atención ¿por qué? porque ellos son los que van a transmitir con mayor facilidad nuestro mensaje porque ellos son los que tienen esas charlas después de la clase o después del entrenamiento son los que charlan en los vestuarios etcétera tenemos que enseñarles a que digan aquello que nosotros queremos evidentemente para esto hay distintas distintas estrategias que facilitan el mensaje al cliente pero bueno eso ya lo veremos en otro en otro momento muchas gracias a ti Silvana a ver veo que Facundo con cercanía de los clientes que recomendas para sistematizar la entrada a las clases de de Zoom mira lo estaba hablando con uno de los clientes antes una de las cosas que hemos decidido hacer depende también del tamaño de la instalación aquí os hablo de una instalación no excesivamente grande pero tampoco muy pequeña lo que hemos decidido hacer es tratar de crear grupos de gente o sea clientes que ya se conocían de la instalación que más o menos se entrenaban a la misma hora o que eran amigos se entrenaban juntos crear un grupo de WhatsApp o de cualquier otra herramienta y a través de ese grupo de WhatsApp incitarles a que entrenen juntos de tal manera que se les deja el link en el grupo de WhatsApp entre comillas específico para ellos ¿a dónde vamos? este es un momento sobre todo de crear una experiencia en el cliente si conseguimos crear ese grupo la segunda fase en la que estamos trabajando es en la de pues empezar un roleplay o un roleplay perdón una gamificación de tal forma que conseguir que unos grupos compitan contra otros es una forma de tratar de crear una experiencia un poco distinta a los a los clientes o sea que no ve más allá de darle simplemente el link para que para que se para que se conecten hay que hay que ir más allá es ostras tengo un grupo de gente que entrena por Zoom ¿qué puedo hacer? a lo mejor lo que te estoy contando ahora no te sirve para 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 tu centro por lo que sea ¿no? pero es rompe los límites ¿qué te gustaría a ti? ¿qué te impactaría a ti? ¿tú de qué forma te verías sorprendido? ¿o qué marcas te han sorprendido? ¿o qué servicio te ha sorprendido? hay un restaurante en Buenos Aires me van a matar no recuerdo el nombre donde la experiencia era espectacular era brutal 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 desde cómo te contaba se veía la carta cómo le preguntabas por un plato y cómo te explicaba el camarero cómo estaba hecha no era no era la receta o una receta más o menos adornada es que se veía cómo trabajaban incluso la comunicación no verbal a la hora de decir no pues y una salsa y hacían como un movimiento de echar la salsa por encima eso es experiencia del cliente ¿no ves? la cosa está en es tu trabajo es tu reputación es tu centro puedes poner algo así puedes poner esta pasión seguro que sí lo haces lo único que hazlo de forma enfocada no sé si he respondido la la pregunta bueno creo que ya hemos estado una hora hay otros panelistas tampoco quiero comerme el tiempo de nadie ni que alguien se pierda otro recordad tenéis ahí en pantalla mi número de teléfono por favor no me llaméis mandarme whatsapp y bueno a partir de ahí ya ya nos gestionamos seguro que algo se nos puede se nos puede ocurrir algún enfoque un poco un poco distinto incluso os animo a que hagáis grupos de trabajo esto que está haciendo mercado fitness todo el equipo de guíes que es brutal es un es un macro grupo en el cual se está compartiendo experiencias de todo el mundo oye pues seguro que tú tienes cuatro cinco seis ocho compañeros personas que tienen una instalación igual que tú que a lo mejor juntos podéis conseguir algo más que yendo por separado no lo sé os animo a ello os animo a ellos bueno por última vez ahí tenéis mi teléfono me escribís un whatsapp y estaré encantado si tenéis cualquier duda contestarlas de corazón muchas gracias cuidaros manteneros sanos y vamos a salir de esta juntos seguro chao de esta juntos pues y tal vez